Música Bueno, buena gente, volvemos aquí con un nuevo video tutorial Esta vez venimos con una firmware versión de Android 4.3 para un Huawei G630 Aquí tenemos la imagen referencial, es un Huawei G630 U251 Necesitaremos una microSD, que aquí yo la tengo, de 8GB, ustedes pueden usar una de 4GB Ok, vamos a formatear nuestra microSD Descargan este archivo, que se lo dejaré en la descripción del video Recuerda entrar a mi blog, solo tienes que saltar la publicidad para llegar a la descarga Una vez formateamos nuestra microSD, descomprimimos el archivo que descarguemos Y nos dará una carpeta de load, que dentro tiene un archivo update.app Esta carpeta de load la vamos a copiar en la microSD Si no tienen un adaptador para colocar su microSD, pueden colocarla en algún teléfono No importa, lo importante es que la formateen antes de hacer el procedimiento Y bueno gente, vamos a adelantar el video, esperar que se copie el archivo, ya volvemos Bueno gente, aquí hemos vuelto, como pueden ver Ya se está terminando de copiar nuestro archivo Una vez ya se copie nuestro archivo, vamos a sacar la microSD y la vamos a colocar en el teléfono Ok, vamos a postar el video y ya venimos con la segunda parte Bueno gente, aquí tenemos nuestro teléfono Huawei G630 Aquí tenemos la microSD y vamos a colocarla Colocamos la microSD Y colocamos su tapa Una vez colocado su tapa, vamos a pulsar los tres botones El de power, volumen abajo y volumen arriba Los tres a la misma vez Ok Power, volumen abajo y volumen arriba Mantenemos pulsados los tres botones Nos va a salir el logo de Huawei Y como verán Ahí estará cargando la flash Ok Vamos a esperar que termine de cargar la barrita Y el teléfono automáticamente se reiniciará Y comenzará desde el inicio del idioma Vamos a pausar el video Ya volvemos Gente, aquí hemos vuelto Como pueden ver Ya está casi que termina de cargar la flash completamente Vamos a esperar unos segundos Como vieron ahí dijo ok Se reinicia nuestro teléfono Y vamos a esperar que encienda Recuerden que normalmente después que tú le haces software a un teléfono El teléfono puede durar hasta ocho minutos para encender Ok Dependiendo del modelo Hay unos modelos que tardan menos Pero hay unos modelos que tardan bastante para encender la primera vez Después que haces el software o un hardres Vamos a esperar que este encienda Vamos a esperar que este encienda Vamos a esperar y bueno ya está por encender por eso un poco la pantalla esos son signos de que ya va a encender y como pueden ver duró un minuto y algo poco vamos a leer en este idioma en este caso español latinoamérica vamos comenzar omitir omitir saltamos aquí cerramos y bueno gente como pueden ver ya le hemos pasado la firmware a nuestro huawei g630 vamos a ajustes para verificar el modelo y versión de android como pueden ver la versión de android 4.3 y el modelo del teléfono es un g630 ahí lo pueden ver número de configuración aquí arriba lo pueden ver g630u251 una run stop original de huawei y bueno gente esto ha sido todo el video espero que les haya servido recuerda suscribirte a mi canal dale like al video comparte el video para que nos ayudes a crecer en el canal cualquier duda puede dejar tu comentario que con gusto las responderé bueno gente los dejo con un hasta luego